Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de los cerrados y este nuevo video que nos encontramos aquí en Hydewoods, vale, el segundo episodio de esta serie de mods, vale, la primera serie de mods que juego Bueno, he de decir que el primer episodio no tuvo especial pollo, vale, no os voy a mentir Puede ser que haya sido porque he puesto una mala miniatura, vale, así que por eso mismo os doy una segunda oportunidad, pero os pido muchísimo, vale, que le deis like y tal Os he decidido dar una segunda oportunidad porque he visto que hay gente que realmente sí que le ha gustado la serie y le ha gustado como he hecho el video y tal Así que he dicho, bueno, mira, por esa gente voy a hacer un segundo episodio y les voy a dar una segunda oportunidad ni que sea, vale Entonces estábamos en la cueva del anterior episodio, vale, y estábamos consiguiendo un poquito de hierro Entonces yo tengo un grave problema y es que estos lobos no los puedo alimentar, vale, no los puedo alimentar, entonces cuando se quitan vida la cola se les baja Y esto es un grave problema porque llega un punto donde la cola ya no puede bajar más, por tanto el lobo muere, vale, y eso no nos interesa para nada, por supuesto que no Ojo una araña, vale, me golpea la araña y van los lobos, ahí estamos, que el otro lobo, tenía otro lobo, no entiendo dónde está Lo habré sentado sin querer, puede ser, no, está aquí, bueno, pues nada, ostras, ¿esto qué es? No sé, pero tiene una pinta de quitar una bebida, ahí va, he golpeado a mi lobo, he golpeado a mi lobo, no siento Pues eso chicos, no sé qué nos encontraremos el día de hoy, este modo te recuerdo que es nuevo para mí, es nuevo para vosotros, es nuevo para todos, vale Así que no sé qué cosas nos vamos a encontrar, vale, que hay más hierro, voy a poner a fundirlo ya Para poder coger esa lava, ostras, ahí hay otro mobo, espérate, pues de lobo no vayas, ah, es una araña Llego con la lava chicos, y ese otro, ostras, no, no, no vayas, no vayas, lo vete, fuck, ¿veis? Y ahora cómo lo curo, buena, empujado al mob, no te mueras por favor, nos han muerto de milagro A un puto caracol que va por mí, matadlo por favor Ese bicho es ignifugo, what the fuck, ese bicho ha aguantado muchísimo, ha aguantado lo que no está escrito Voy a hacerme un cubo, voy a hacer un rápido check-in, un check-in rápido, pillo lava, piro, ¿cómo? What, ha venido por detrás, ha venido por detrás esta araña, what, no sé de dónde ha venido, eh Vaya susto me ha pegado, vaya susto me ha pegado, por favor No sabía que los mobs te podían dar sustos, tío Oh, por favor Vale, tengo que hacerme, ya venimos con esas, con esas no se pueden venir, hombre Vamos a hacernos un pico, ¿vale? Un pico de hierro, es muy importante, ya lo tenemos Y lo demás, el hierro restante ya lo conseguiremos luego, ¿de acuerdo chicos? He de conseguir alguna manera de poder regenerar los lobos, ¿vale? No encuentro ningún zombie, por lo cual supondré que no hay carne a huevo Voy a matar así los mobs, ¿eh? A ver, con dos lobos no sé qué tan buena idea es, pero bueno Aquí hay más hierro Pues eso, me gustaría conseguir carne podrida De algún cofre, de alguna mineshaft o algo Y tenerlo ahí a saco para darle a estos dos Pero claro Qué tanto me va a costar, ¿sabes? Muy bien, esta cueva acaba de llegar a su final, tú Vale, creo que me voy a ir al exterior, ¿eh? Ostras, un lobo se ha quitado vida Es que se quitan vida constantemente ellos solos Bueno, estamos, es de noche, lo que hace estos ruidos es eso ¿Pero eso sirve de algo? Pregunta, esto no lo puedo tamear, ¿no? A ver, ¿cómo te tameo, bro? No puedo, no puedo Huesos Ostras, que lo he tameado ¿Qué es mío? ¿Qué es mío este bicho ahora? ¿Qué es este bicho ahora mío, loco? Mira, 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 mira Mira, mira, a ver, ¿se viene? Se va a venir ese bicho Sí, 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 sí Que lo tengo tameado, chavales Te acabo de tamear una bestia de estas ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces? A ver, mira, golpeadlo Y hasta sentado por el coño No es muy espabilado, ¿eh? No eres muy espabilado, ¿verdad que no? No tienes mucha pinta, ¿verdad? A ver ¡Dios! Quita una barbaridad de vida Paliza, paliza Bueno, está bien No sé, sin más Tampoco es que sea espectacular A ver, ¿cuánto el enderman? ¿Qué tal? Uy, la lagartija está Vale, por ella, por ella Vale, me matan Me van a matar ¿Puedo ir a por eso? Vale, la lagartija lo bueno es que da huesos Claro, entre tanto mob yo ya no sé que es mío Y que deja de ser mío, ¿sabes? Ok, está bien, está bien, está bien No me quejo, no me quejo, no me quejo ¿Esto va a dormir? No, si no, ahora sí Bueno, es toda lana ¿Y comida normal? No me lo creo La comida a secas Ya, aquí tienes que dar las gracias Si te dan comida, das las gracias Te da comida y te da un montón de recursos esto, tú Pues que viene a haber tameado una nueva mascota, ¿no, chicos? Ni tan mal A mí me sonaba que lo podía tamear Porque lo había leído en alguna parte Del craft Pero claro, no esperaba que fuese tan fácil Oye, ¿y si fundo? Mirad, dejadme hacer una cosa Que va a ser fundir esto Y vais a flipar Hostia, que quitan mucha vida los mobs estos, ¿eh? Necesito ya... Vale, a este le puedo regenerar con Robacrylion Bien A los lobos no Pero a este le puedo regenerar con comida del juego del mot en sí Lo cual está bien Debería hacer una extensión Que a los lobos también se les pudiese regenerar con esto, ¿eh? Lo sabría hacer, ¿eh? No os voy a mentir Pero me da mucho palo Las cosas como son Vale, claro, también me puedo hacer una cama, ¿no? Me falta, claro, esta lana Que la podía convertir realmente en lana blanca Hacemos así Y me puedo hacer una cama Que flipas Mirad, mirad, mirad Bueno, estamos avanzando muchísimo, ¿eh? Poca broma Tengo ya una cama Y ahí hay un enderman Voy a mirarlo fijamente Que venga por mí ¿Vale? Me equipo esto Como veis ya vamos con pechera y botas de hierro Y ahora vamos a golpear esto Que venga, que venga, que venga Sí, sí, sí Que venga, que venga Que venga, que venga Venga, lobitos Golpeadle Muy bien Desmontamos todo esto Florada A ver qué tal ¿Qué tal va la zona y tal? Ok Misión Conseguir madera Misión Conseguir madera A ver el bicho este Que lo he de... Me da huesos, tío Es que los huesos están muy bien Pero no me sirven de demasiado, ¿no? Creo yo, vaya Las arañas Hay dos arañas aquí Hay Tres arañas Hay tres arañas Tú, 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 tú Que hay tres arañas Mis lobos Mis lobos ¿Podéis reventar la araña? ¿No ha muerto este lobo? Vamos Es que mirad su vida Es que mirad su vida Es que no puedo con los lobos, tío Los lobos me sirven de muy poco, tío Son muy inútiles, tío Además que me bajan la vida Demasiado fácil los enemigos Mira que ya Ahora tengo una equipación Medianamente buena, ¿sabes? ¿Esto qué es? Un alce, tío Ah, que oye de mí Me han comido por esto Buah, aquí conseguí la comida La comida es algo Complicado de conseguir Ya lo estoy viendo, ¿eh? Ya lo estoy viendo Vamos a talar por aquí Chicos, escucho zombies, ¿eh? Acabo de escuchar zombies, ¿eh? Poquita broma, ¿eh? Vale, hay una cueva aquí al lado Pues escucho sonidos de cuevas Se escuchan zombies Buah, no me jodas Tengo el inventario lleno de mierda A ver, hay que tirar cosas Esto fuera Esto fuera Vale, vale, están aquí, están aquí Vale, bajada provisional Me voy a guiar por el sonido, chicos Vale, están aquí, ¿eh? Oh my god ¿Os puedo meter? ¿Os podéis meter ahí dentro? Buena, buena, buena Mira, mira, mira este bicho Mira este bicho Cómo les golpean los zombies Mira, mira, es increíble, ¿eh? Cómo me salva la vida este bicho Vale, ¿los lobos pueden bajar aquí, por favor? Son tontos Vale, aquí hay huesos Más huesos para variar La cámara la tengo así que La cuerda tampoco me sirve demasiado Para hacer un arco a lo mejor Me la voy a coger Un trocito de pan, ¿vale? Para comer, yo qué sé Me lo como ya Una etiqueta Mira, aquí tenemos un lobo Vamos a darle de comer Vale, que salgan más zombies, por favor Más comida que venga el otro lobo, por favor Es que no sé qué está haciendo exactamente Sigue tocado Aquí hay uno de redstone Que me puede interesar o no Eso ya dependerá de mí Pero bueno Aquí podría hacer un generador de zombies, ¿eh? Poca broma Y hacerme aquí una granjita provisional A lo mejor me la hago para el siguiente episodio, ¿eh? No estaría nada mal Viendo lo difícil que es matar mobs aquí Una granjita así de experiencia Buf Mira corazones Bajad, bajad, bajad Sin miedo, sin miedo, sin miedo Además que me ha dado un palo Me han dado una pala de hierro, tú Paliza, paliza, paliza Eh, eh Vale, tiramos esto Alimentamos ahora este Y estos dos que se reproduzcan Y va a salir un mini bebé super mono Y ahí estaríamos A ver, que realmente el generador este Me lo hago yo ahora Vamos, en un momento Pero bueno Yo creo que voy a dejar Vale, además que puedo conseguir el de A No sé, es verdad Eso no lo había pensado, ¿ves? Mira una paliza, a ver, sí Pues ya me plantearé para el siguiente episodio Qué voy a hacer con esta zona ¿Vale? Está claro que es una zona muy interesante Pero no sé hasta qué punto nos sale rentable Seguir explorando O irnos de minería y tal Eso ya lo decidiremos en el siguiente episodio La verdad es que este episodio ha sido brutal O sea, mirad esto, chicos Plan ¿Os podéis acercar más? Acercaros más, va Moveros un poco Múvete ¿Por qué quieren salir al exterior estos? Están todo el rato buscando salir al exterior Mirad esta foto que bonita, chicos O sea, decidme que esto Decidme que esta foto que vais a ver ahora No es bonito A lo mejor no tanto como pensaba Esto, esto Y ahora hacemos así Que vengan Miren ahí Hacemos así Y pa Momentum Momentum Mirad qué bonito Mirad qué bonito es esto, por favor Mirad qué bonito es esto Mirad, mirad, mirad Oh, qué cositas Qué cositas Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este episodio Ha sido un episodio bastante corto ¿Vale? Hemos conseguido muchísimas cosas Lo cual me hace estar bastante contento No hemos avanzado en cuanto al mod ¿Vale? Bueno, sí Porque hemos conseguido la manera de... Hemos investigado, ¿no? Y hemos conseguido pues otra manera más de sobrevivir Lo cual evidentemente nos aporta muchísimo a la partida Evidentemente No hemos muerto todavía Hemos estado a punto Pero no A nosotros no nos mata nadie Somos unos cracks Somos unos cracks Y pues nada Voy a comer Ha estado interesante cuanto menos En mi opinión Yo creo que este vídeo ha estado bastante bien Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, gente Chao Que es esta despedida Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos En la próxima, gente Adiós